Hola, ella es Graciela, tiene 42 años y su motivo de consulta es que ella se crió en la colonia Manonita, pero al paso de los años se cansó de su cultura y decidió irse a vivir en una zona urbana. Pero la gente repudió su cultura y se burlaron de ella en varias ocasiones, hasta que en una ocasión tocó fondo porque se burlaron de ella a una persona en un supermercado. Ya. Hola. Hola Graciela, tengo una técnica muy buena para vos para solucionar este detamo a mi tenia. Se trata de que le tenés que robar una silla vacía como si la persona que en ese momento tanto te lastimó estuviera en la silla. Genial. No tenías necesidad de tratarme mal en el negocio y hacerme pasar un mal momento, por mi cultura, porque ninguno es diferente o mejor que nadie. Porque es... Parece que estás reflejando tus sentimientos y tus inseguridades hacia mí. Después de esta reflexión que hice, me siento mucho más segura y bien conmigo misma. Entonces, ya estáis con el problema. Vamos a subir. Entonces, voy a salir. Me siento ruido.